Muy buenas a todos, bienvenidos a Survival Yago, bienvenidos a mi canal, como veis estamos en ARK, estamos en Redenub y estamos aquí con un huevo de gente, ¿vale? Tenemos por aquí a Santa Compaña, tenemos a Temprarios, tenemos a Capi, está alguien más por aquí, Ticom también, había alguien más, Castro, ¿quién más estáis? Coe, Coe, es aquí que también, venga, venga, podéis hablar, ahora sí podéis hablar, ahora estáis todos callados, dejaremos el canal por abajo que también graba, Vale, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a empezar con un redeo, ¿vale gente? La declaración de amor que iba a ser Castro hacia su novia, exacto, ¿dónde estás Castro? No lo veo yo, aquí, 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 a ver, ¡Te quiero! Vale, bueno, os cuento, ¿qué es lo que ha pasado? Porque estamos redeando estos y básicamente nos han atacado la base, ¿vale? Y nos han reventado casi todos los dinos, nos hemos creado con 4 o 5 luchines, entonces pues hay que cobrar la venganza, ¿no? Vale, la casa es la de metal de ahí enfrente, están las torrentas, vale, ahí es Vale, con flechas de fuego a por las plantas X, ¿queréis flechas alguno? Sacad los dinos, dadle a los dinos y los sacáis Voy Eh, están en pasivo, ¿eh? No, hay grifos que están en agresivo Se ha muerto a Weaver, ¿eh? Sí, queda el momento Pues quémalo, si están en pasivo tú quema Vale A la orden Pero igual ¿Todo? Eh Las plantas, las plantas, si, ya volvamos Sí ¿Se han puesto los pantalones? Sí Joder, pues sí que eran buenos, ¿eh? Los tenía tocaos Se me ha ido a reparar, ahora que lo pienso Ay, coño, que hay una planta aquí a la derecha, ¿y por qué no decís nada? Jodidos No sé Hay dos, son dos, hay dos, pero bueno Bueno, dos, he visto una, no he visto la aca Vale, una menos Una afuera Vale Ya hay una trecha por ahí disparando a alguien A mí, a mí me está disparando ¿Qué haces, por arriba tú o qué? Sí, encima en tu casa estoy Ah Si yo desde aquí le puedo tirar un par de secuadres a la casa abajo Se la han multado muy mal, muy mal No sé por qué nos atacan con... Bueno, voy a romper la Begemuth, ¿vale? Vale Joder, han muerto esos bichos ya, tío Quedan poquitos No, me queda, me queda a cabo Bueno, me he metido un poco de mano Ahí va un Pepo Los Pepo, los Pepo entran, no entran, ¿no? Sí, joder, chaval Mira la puerta, a tomar por culo ya No Pasa por levantarte ¿Quién usó un punto? No, hostia, chaval Me ha faltado poquillo, tú Voy a hacer un pequeño agujero desde arriba, ¿eh? No, hay torretas ahí, ¿eh? La torreta es una gran duda ¿Por qué? Porque la torreta la revienta Claro Joder, ya, pero se supone que... No, no, cualquier objeto Mira, le tiro la de humo para que veas como la rompen Sí, la de humo no me la rompen ¿Alguien tiene algún Pepo? Yo tengo, pero no ¿Desde dónde los tira? ¿Desde arriba? Desde aquí no valen, ¿o qué? Desde aquí no valen Las para o las torres Se lo rompen Se habrá que tirar desde arriba Pues suba arriba, que leche Sin problema ¿Las granadas también? Tú si buscas mi nombre verás dónde estoy yo Estoy en... Sí, Cucu, lo he visto por ahí No, Cucu no, es Cue, Cue, Cue Joder, pues no te... Podría haber leído Cucu por ahí Pues igual eras tú, sí Yo solo no veo disparos Estoy abajo Yo veo dinosaurios, básicamente Hay un... ¿Qué? ¿Quién se ha puesto delante? Perdona, acá El grifo da igual Si hay torretas aquí afuera Que salga El grifo ese quien se lo lleva a alguien, ¿no? He visto por ahí a un tío volar a toda pastilla Sí, pero ya me quedo con la torrenta No, no, no Se ha ido No, está aquí arriba, ¿eh? No tenemos encima Hay grifo y petera, ¿eh? El petera es de alguien Porque hay un tío montado, ¿eh? El petera es nuestro Estaba intentando nos llegar a ver ¿Y el grifo es de alguien? Es de ellos ¡Ellos! ¡Ah! ¡CASTRO, macho! ¡Agua! 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 ¡Rueda, rueda! ¡Hazla, rueda! Mira que intento estar agachado Porque puede ir para El grifo, ¿eh? Sí, el estemos está cheto, ¿eh? Más que... A ver si con este hago más Paso Paso Vale, el grifo ha caído yo, ¿vale? Yo estoy dándole al otro Yo este también he caído yo Alguien le ha caído El grifo está fuera ya, ¿eh? No, por Es que he escuchado un pling Mira desde... Mira desde donde yo estoy Puedes romper prácticamente Como se nota que me ha hecho hembra, ¿eh? ¿Dónde estás? No te veo Tienes que bajar por arriba Por la ruida Oye, aquí ¿Tienes tú bebidas de estas De recuperar ruidas? No O sea, pero subir a banda no puedo, ¿no? ¿Quién quiere? Yo tengo Es que lo he difomado de una hostia Me ha quitado prácticamente todo ¿Dónde estás? Aquí abajo Este Ahí, sí que sí Que es por la ruina del lugar y todo, ¿verdad? Eh, gracias Ahí está la ruina que hay encima de la montaña Sí, vale Que hay una casa aquí de metal que... Tiene monta Esa es vuestra, la que hay arriba Vale, y la de abajo es la vuestra, entonces Sí, la de la playa no es Vale Pues voy para abajo por ahí A ver qué encuentro El try está ahí a cachilito también Es que estoy en su teso prácticamente A ver Espera, espera No le disparé más Oigo tiros ¿Vale? No, voy a dispararle ahora Aquí, aquí A la izquierda, Yago Sí, te veo ¡Eh! Hostia, me ha dejado ti de sin otra vez Mira, pues desde aquí ni te dan las plantas Eh... Ahí estás andando Sí, sí, pero Aquí no te da Tienes escudos, por ahí ¿Eh? A ver, voy a recuperar, tío Que está en un momento de vida A ver Ponte esta pesera Espera, aquí hay una planta X Ahí, nada, tranqui Que me vayas todo poquito A ver, si tienes escudo Coge C4 y vete hacia adentro Si me dejáis C4 Tiene que... ¿Tenéis vosotros? No No, yo no Yo tengo granadas Puedo tirar aquí un par de ellas Con pepos, granadas y ya Espera, espera Me la juego un poquito Vamos a darle un poco de... Mata al Estego Y ya la veremos para entrar De hecho que la entra ahí No, pero deja al Estego, luego No me falta que... No me manta Se nos ha cargado un malo Ya Lo tengo también A ver Espera, voy a tanquear yo también Vale Vale, una menos Aquí a la derecha hay otra ahí Donde yo estoy se vea Sí, la veo Esa ¿Quién tiene un barco acá? Yo Yo tengo dos Estoy arriba Si puedes subir te doy uno Sí, porque la mierda... Vale, sube... Los baos esos automáticos... Bájate a traer a las estrellas y ahora te la doy ¿Cómo han puesto? ¿Qué ha pintado nada? ¿Qué ha pintado nada? Están puestos finos, eh ¿Qué ha ganado? 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 He intentado entrar ahí Pero hay que quitar una gala de la izquierda Si no se puede Ahí Vale, ahí la doy ¿Qué ha ganado? ¿Qué ha ganado? ¿Qué ha ganado? Para bala Vale No, misiles está ahí bien Vete más aquí, ya hago si quiere A ver ese rollo automático de que coja Aquí la pilla de frente Es que no sé por qué Más de 89 y tal vez 2256, ¿veis? Ahí bien Pasarme... Pasarme... Hay aquí abajo otra izquierda también, eh ¡Hala! Dios, eso ha sonado bien ahora ¡Ay, Dios! ¡Cucu! Casi me revientas Te la para, te la para la torreta, eh Madre mía Sí, sí, ahora está, ahora está La onda expansiva me ha levantado el frequillo, tío A ver ¡Hala, hala, hala! La revienta, tú Sí Mira, espérate Toma, eh Voy a coger No me pita la aguanta No veo, no veo Vale, tienen... Eh, cuidado Cuidado cuando entréis Porque tienen Apuntando hacia la casa desde atrás, ¿sabes? Pero desde aquí... Puedo tirar secuato desde aquí arriba No lo revienta No, pégamelo a mí en la espalda ¿En serio, tío? No, pégamelo a mí en la espalda O sea, a ver Esto es de, esto es de vuelta, ¿eh? Yago, copa Vamos a liar Pégame a mí en uno en T4 en la espalda ¿Dónde están? Pégamelo en la espalda Madre mía ¿Queda algo más? Ya está, ya está Vale Se inmola, se inmola Mierda, si tuviera T4 ya lo reventaba Y todo ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Bien! Me han dejado temblar No me han dejado temblarlos No me han dejado temblarlos No te he dejado Por el humo, por el humo Ey, podéis venir aquí, ¿eh? No, ven aquí Espéramelo ¡Hala! No me dejan ni equiparlos, tío Dios, pero cuánto daño ¿Qué habéis hecho? ¿Pero qué hacéis? Si os podéis arreglar ya la casa Joder, que no hace falta Ya, que yo fui desnudo Corriendo hasta la casa Yo ya, yo ya le he reventado ya una pared, ¿eh? A ver, si me ha quedado de vuelta ¡Toma, ven aquí que te doy tus cosas! Por aquí se puede entrar ya, ¿eh? ¡Eh! Por aquí, pegadle un C4 ahí o algo Eso, esto era mío Hay una torreta, una de arriba Ya he vuelto Buena Buena, saluda, que sales en el vídeo ¡Hola! Y no sé si hay algo más ¿Qué falta de vaciar de las torretas? ¿Te falta algo? A ver, Tapsro ¿Quita? ¿Quita? ¿Quita hoy me dices? Es que no sé si es algo más seguro Quítate, quítate Ah, vale A ver A ver A ver A ver A ver A ver Da igual A quien reiréáis Quédate con la armadura, ¿eh? ¿Seguro? Venga, pa' dentro Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está, ya podré ir Ya podré ir ¿Qué? 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 Se os ha pirao, ¿eh? Se os ha pirao, ¿eh? ¿Qué habéis hecho? ¡Uh! ¿Qué estoy dentro? ¿Qué estoy dentro? No tiréis más, tío Sí, está ahí abierto Pero no creéis face así, tío ¿Pero a quién estáis reideando? A un audio A ti, Fran, a ti Pues a ver tanqueado, anda Porque como Tricor no hubiese quitado el generador Ahí tenéis cosas para coger vosotros Ahí metal Eeeh Acercárselos, diga, anda Espera, alejame un momento Salir un momento Salir un momento Hola, Fran No lo sabía Mira, está caída detrás, ya Sí Está aquí abajo ni tierra, la verdad Voy a volar todas las cazas Tienes Es que no estoy sin nada, tío Estoy a pelo Tienes Vale, mirad, adecuado el que tienen A ver, si me tiro por aquí ¿A tu Wolf allí? Sí Espera, que estoy quitando plantas Déjame un momento Castro, Castro, sal fuera Que se quita que voy a lanzar unos pétiles Para levantarles A ver A ver, a pelo Espera, que estoy en el techo Castro Quítate ahí, hombre Espera, está Capi, está Capi encima A ver, estoy intentando quitar las plantas Para que pueda coger sus cosas Sí, hay aquí dos Es que tengo una justo debajo Pero creo que ya Pero no hay para ahí No hay para ahí, no hay para ahí De esta planta No hay para ahí De esta planta Están aquí, una Debajo mía Donde estoy metiendo el 450 Ahí va Voy poco a poco Porque me dan Y no veo No voy a entrar Vale A ver Pero a ver, se dejaba ir Se rompió ya Cuidado, ¿quién disparó el pepino? Uy, que estoy al lado Yo, yo, yo Pero lo Lo he tirado abajo, eh Lo he tirado abajo Ahí Espera que salgo Avisar cuando estés alejados, eh ¿Has visto cómo estoy llamando Tego Bastard, Yago? No Te llamas gilipollas En serio Tú quieres gilipollas Quitarse, ¿no? Quitarse de ahí, ¿no? Vale, venga Quema otra pepino Fuera Espera, esperar que salgan pecesis Eso, pecesito Por mí nos preocupa Y si muero, pues nos guíe Tal vez Madre mía, chaval Y ese es el problema Hacer la base en una cueva El daño es A ver Mira, mira que estaba quieto, eh Mira que estaba quieto En la cueva se multiplica por 5 o por 10 A ver, esto pasa porque nos han reideado A nosotros A ver, ¿cuánto hace una granadita? Eh, y vuelve, y vuelve Y la dentro mejor, eh Sí, sí, sí Ahí A ver, me voy a acercar Habría votado como en la falsa pared, tú Hostia, un millón, eh Vale, vale, vale No rompáis más, purecita Ya, ya, ya Sí, sí, ya Hola, no rompáis más Pumpa No rompáis más, dejadlo Mira a ver que tiene antes de que desaparezca Claro Y mirando No cojáis mis cosas ¿Qué estás, hombre? Dejádselo a ellos, eh Los de compañía Yo no, vale, vale Yo no estoy Eh, mierda, me he caído Anda, mira, tenían otro generador aquí aún, eh Os digo que es algo interesante A ver Lo que sí que voy a coger es un catalejo que hay en preste uno y no se me ha devuelto ¿Cuál recurso? ¿Y esto qué es? Ahí tenés, eso es carbón vegetal Ah, vale Es que no me sonaba de nada el dibujillo incluso Eh, coge Dime Eh, me coges de ahí Sí, Yago Ahí, ahí montura ¿Dónde? Ahí Está aparcado fuera donde está el quechal, vale Vale, voy ¿Dónde las luces? ¿El que lo va a ir? La primera por aquí, vale Esto es la de la planta X de antes El grifo tuyo El grifo mío, vale, vale No te preocupes Aquí hay equipo Sí, voy al sitio Para hacerse una cosa Vamos a llevar a la mujer y a la niña, vale Venga, venga Venga Venga, para pasarlo bien Venga, todo Está haciera por metal, Frank Pero bueno Eh, Frank ¿Eh? Está haciera por metal o no? Eh, antes de que se envolviste también Se ha cobrado la venganza, vale Lo que dijo Supli al forero Por favor, Yago A ver si encontráis a A los tíos estos C4 o CW o algo así Ha habido venganza Ha costado, vale Aquí los amigos se han tirado hasta las 3 de la mañana ¿Desde qué hora empezasteis el raideo? A las 8, ¿no? A las 9 de la noche creo que fue No, no Empezamos a las 7 No, empezasteis a las 10 Es cuando estabas ya ahí preparado Traer algún dino por aquí, porfa Que estoy petado Está ahí el grifo ¿Dónde? A las 10 fue cuando viniste tú Que no llego a ningún lado Sí, pero me refiero a que a las 10 No, ya A las 10 ya había marchado Y usó Mata ¿Dónde estáis? Que Mata fue el que empezó 8 y media Y hasta las 3 de la mañana raideando O sea, es una locura Perdimos 3 Ay, ay, ay Tira, tira Perdimos 3 estigos potentes Pero, nah Raiden Coger el carbón El carbón vegetal Gracias Sí, voy a ir a poner el grifo Para... Mira, aquí tenes y... No pensaba que te podía mover Pero por lo que se ve Sí Y lo mejor, escucha O sea, es que voy petado Pero hasta el culo, eh O sea, llevaba más de mil y pico de peso Y me puedes llevar a rastra sin problema Pero porque tú tienes más peso que él, Pace Claro, por eso yo tengo ganas Yo voy un momento a la base A reponerme de armaduras, tío Se me han reventado con los misiles Pero ¿para qué te vas a reponer? Si... No, ya está Ya, pero... Pasó un calor de la polla ¿Sabes? Por traerlo Oye, el family friendly, tío Por favor Yago, ¿tú nunca has venido? ¿En qué bicho? En mi grifo, pero está arriba Y sigo sin poder moverme O sea, he vaciado Y sigo sin poder moverme, tío Aquí tenemos que venir a hablar con el que está Sí Eh... ¿Y qué estábamos planeando? Ahora otro raideo a survival forever, ¿no? No, pobrecillo, no, macho Que le han echado al pobre un buca Que te cagas, tío A Santa, a Santa Campaña Venga, vení, vení, vení A Santa Campaña Ven tú también, Frank Yo no, ¿no? Los cojones de Mahoma Yago ha pasado por allí Y la ha craseado Ya te digo, tío Vaya craseo que me ha pegado Me cago en la leche Pues... Pues... Yo se lo voy Con una condición Que tengamos alianza, ¿no? No ¿La cumples? Depende de lo que sea Vale, pues entonces Todas las torretas abajo No, no, no Vale, no Vale, vale Yo cumplo la promesa Yo te bajo de las puertas Para que entres Pero una vez dentro La subo Vale Es que una vez dentro Todo lo de la base cae Porque me ven todos los dimientos Escúchame, escúchame Eh... Castro Hay una manta Hay una manta que está trozando Todos los megalodos Hay algo más que se ha cargado No sé No sé Iba a aprovechar ahora Que se ha... Es verdad Hay un hueco Hay un hueco entre las demons Por las que se puede entrar, ¿eh? En el mano Hija de la puta Se ha comido a tres dinosaurios A tres tiburones ya ¿Podéis pasarse, porfa, un dino para acá? Voy Que yo ya me puedo mover Voy a por el grifo mío que está arriba El mío está hasta otro Ya, ya, el tuyo está hasta el culo Alguien tiene que ir a base un momentillo Y el mío también va hasta el culo Casi no se puede ni mover ya Hay uno que... El Hermión está hasta arriba O sea, no puede ni doblar la rodilla ¿Qué llevo yo mejor? A ver No, no, no Si no es por eso Lo que estoy mirando A ver si queda algo por aquí Creo que no hay nada La va a ser Que si no me vas a caer La va a ser Si no me cae O digo yo Que si quieres te llevo más rápido Para arriba No, no Si es para que traiga un dino Estoy mirando a ver si... Porque aquí hay agua Y no me extrañaría Que tuvieran algo por ahí Hola ¿Hay lag? Por el agua El agua hay un sí No No, pues no me deja subirme a mi bicho O me va a tirar No, es que si está coño con el grappling No te puede subir el bicho Hasta dentro de un ratito Este... El silo este es el de la torreta ¿En serio? Sí A veces se huea el grappling Anda, coño Pues no sabía Eh, ¿dónde estáis algún de vosotros? ¿Lo habéis pillado ya? A ver Eh... Yo estoy yendo a por un... Yo voy a intentar bajar el grifo a pata Es que mi grifo está a tope Ya, ya, ya Y voy a intentar meterlo así, ¿vale? A ver si consigo en algún momento Volver a recuperar Mi cuerpo Y poder subir Joder, pues yo no sabía que... Y el pull down ese Del ancho, tío A... ¿A qué tribu se le... Se le mete en la cabeza De hacer una pistola de eutanasia? ¿Pueso que? ¡A tricón! Mira, esa bolsa te la dejo No, ahora no puedo soltarla No, no tienes que soltarla Solo cogerla Toma 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 templario ¿Y esto para qué es? Para matar Oye, coi ¿Qué piensa? Me desenclameas un dragón Lo encrameo Y lo mato Uy, se ha muerto solo Fíjalo Es lo que había en una bolsa A ver... Oye, Marquis ¿Cómo va tu dragón? ¿Ya no ha durado o qué? No lo sé, pero... Traerse ya cosas para acá Ya, ya, voy de camino Voy de camino, voy de camino Pero es que... Voy a... No queda el bicho por pata No puede con él Pero estoy llegando a casa todavía Tienes que ir a por un Kelsal A eso voy El de la plataforma Que es el que más peso tiene Joder, lo tienes que el Kelsal Ya estoy llegando, ya estoy llegando Es que no sé por... Qué genial idea se le ocurriría Raidearlo con la mierda que tenían Y lo fácil que es raidearlo La verdad es que está guay la mina esta Lo que pasa es que tiene agujeros por ahí arriba y... ¿En serio? Venga, ya está ¿Te has quedado sin esta mina? No, el grifo que se está un poco contra una pared Y no era capaz de girar Yo os iba a decir Ahora si queréis Les dejáis una nota con el link del vídeo Para que puedan recordar como tenían la casa No, no, no No, no es ninguna tontería Ahora mira, es una casa raideable Por delante, por arriba Ahora le ponemos un cartelito Ya, ya, lo estoy intentando Pero está sobrecargado Eso es como diría, ¿no? Mariscos recios te dejarán a la casa raidearle Raidear Por delante ¿Quién ha cargado de cobal el grifo, macho? El cobal ese tirante O venía a ponerle Es que si no tenia nada de peso Una putada Estoy volviendo A dar mucho bonito Ahora voy ¿Qué salda cuando va? ¡Ay! Venga, ahora ¿Quién está subido en el grifo? Yo no Un fantasma Bueno, pues era Frank entonces No me deja subirme, tío Frank, yo no te digo nada Pero fuera hay torreta, ¿eh? ¿Eh? Que fuera hay torreta Si andas por aquí A ver, ven para acá Cuidado Pero si yo estoy entrando ¿El qué? Que yo estoy entrando Escucha, a ver si puedes cargarlo ahí directamente Porque es que no sé por qué El grifo se ha quedado bug total No puedo, tío A ver ¿Cómo voy a poder si? No puedo ni saltar No puedo ni saltar ¿Cómo voy a poder, hombre? Claro, es que te lo pones demasiado peso para saltar ¿Por qué? Hay tanto Al final fue fácil Sí La de ayer La de ayer que era imposible grabar La de ayer había más cosas Dejámoslo ahí A ver, ¿dónde estás? Estoy detrás Cárgale ahí Un poquillo A ver Dios La de ayer la grabáis Y para cuando ya está renderizada Ya colo la paga extra Ya, tío Espérate, no te vayas Ya, ya, no, tranquilo Tío, todavía no tengo una mierda Me cago en... Pero eso no es nuevo No Y a ver Y queda algo por coger por aquí Antes, antes les podía reidear a estos mancos con solo un estego Bueno, eso no me lo quiero Ya está cargado, tío Joder A ver, esto no merece la pena tenerlo Esto tampoco No tiré, no tiré tampoco Que... Había... He tirado ahora mismo El cacharrito de... Podrir la carne Y una... Bueno, ahora... Y una pieza de armadura de... De tela Ahora se viene ¡Guau! El base Ya está No, pero esa gente no tenía nada, tío Pero... La putada es que han venido esta mañana Nos han reventado todos los muros de piedra Eh... Nos han matado al golem Nos han matado a tres reyes A dos alosaurios Es que no sé qué mierda que han han matado, tío Pues eso ¿Puedo hacerlo también? Vente, si quieres... Ya hago el servicio para atrás Eh, no, no, pero... Voy... No, no, pero una cosa ¿Cuál dices, Hermión o... O... Hermión, Hermión Vale A ver si se puede mover... No ¿Qué cosa? ¿Qué cojones? Mirad, perfectamente Es que... Es que te he puesto 4C4 a la puerta Voy Oye, ¿quién estaba conectado? ¿Por qué? Porque tengo la mitad de la base sin bala Si no puede, si no puede, déjalo No lo quite Espera Bueno, la mitad de la base no La torreta de todo Creo que ahora ya la voy a poder mover Espera, dame un momentillo Pues no, los enter habrán tanqueado Pues igual han sido los de... CW Si no hay nada O sea, ¿no me han matado ningún dino ni nada? No, todavía no Me cago en la leche 4H igual está todavía ¿Cuál es? Los Kinos igual están todavía ¿Quién sabe? Pues los reparto Otra vez las balas Espera, espera Que vacío un poco más ¡Mierda, tío! Se me han quedado 481 balas por torreta No sé Está... Está el bordón a costa ese Bordón a costa Bordón a costa Que ese es el de... ¿Quién está pillando ahí todo lo que he suelto? Sí, el Takat, 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 Takat El Koe El Koe ¿Qué pasa, Koe? Ah, Koe para quien iba a hacer Míale, míale Ahí anda Y anda Dejaremos... Dejaremos el canal por la descripción Que tiene el canal también Sí Koe, desgraciado ¿Ya no me cabe más nada o qué? Adelante, vamos a raidear En el último vídeo En el último vídeo de la serie Este se nos queda a base Si Santa no se mete por medio Hay que hacer una batalla No, no Una cosa En la batalla final No pudo meter más Primero vosotros contra mí Y luego contra Santa Campaña ¿Vale? No, no, no Aquí vamos Santa y nosotros a por ti Claro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No puede? Tú sabes que en un raideo Santa Campaña siempre está por medio Ah, vale Pues tú vienes y defiendes Cabrón No, no, no Además No, no pasa nada, yo tengo al Invencible de trigo. No, no, no. No os preocupéis, se te acompaña, va y ataca a los dos. Además, yo si veo el consejo de pingüinos por ahí, yo igual me echo atrás. No, no os preocupéis, que Jenny se salvará el domingo y se vendrá con nosotros. ¿Jenny? Sí, la madre de Frank. ¡Hala, Jenny es mi madre! Hola, mamá. ¿No lo sabías? ¿Pero por qué se lo decís? Yo veo más probable que mata, la duerma, la espose, haga una jaula en nuestra base y la traiga para allá. Nos vamos a llevar a la madre de Frank. ¿Y por eso ahora mismo ya estoy desactivando todas las corretas? A ver, creo que ya podríamos movernos, eh. Hay que echar como anda de peso. Yo tengo todo lo que has tirado antes para que lo cojáis, si queréis, eh. Ya tengo que lo cojáis para que no se pierda. No, 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 nada. Rompele, rompele el generador, porzo. O Coe, o el que sea. Rompele el generador. Yo no se lo he dejado en casa. Voy, a ver, ¿dónde está? No, no tan cerca. No, no, le tiro otra. Cuidado, Coe. Bueno, pues nada, ya no hago yo nada. Ya está, no le rompáis mal, cabrón. ¿Cómo que no? Hace huipea entera. Coe. Dime. Por aquí ya te lo tenéis nada escondido en el agua ni nada, ¿no? Yo he mirado, pero... Abajo tenemos un silo. Sí. Un silo. Pártelo, a ver si... No creo que tengan balas, ¿no? De torretas dentro. No, es el silo de fertilizante, eh. No, ese es el de torretas, creo. No, no, este es el de fertilizante. Lo que es curioso es que haya un cimiento ahí y tal. Vamos a ver si... Hay algo, ¿no? Coe. Dime. Aquí. Mira, güey, que van granadas. ¿Algo de qué? ¡No, cabrón! Algo de gasolina. Es que, más que nada, mi base ahora mismo no está funcionando. No tenemos gasolina. ¿No te funciona en tu base? No. Bueno, profesores, se aproxima otro raideo en el mismo vídeo. Venga, nos vamos a la de Fran. ¿No, hijos de puta? ¿Te acabas de dar cuenta? ¿Qué es el de torretas activadas? ¿Qué es que, qué bocazas? ¡Dime, puta! ¡Dime, gasolina! Estamos de camino, Fran, no te preocupes. ¿Maciamos el que echa y le llevamos ya? No, no, no. Con el que es al lleno, ya. Vamos a reventar la torreta primero. Coe se ha traído un barril. No hay nada. Ese cuatro, madre mía. No creo que haya nada ahí, ya. ¿Llevabas monturadas en la altura? ¿Sí? Sí. Joder. Madre mía, tío. Tengo pensado que tiene que tener más cosas. Igual tiene alguna casa en algún otro lado, yo que sé. Que solo he gastado ocho C4, eh. Me quedan unos pocos todavía. ¡Nuri! Madre mía. Mira tú, para... ¿En serio, déjame gasolina? ¡Que no! Para reidear la base de Fran la otra vez, gasté... ¡Eh! ¿Eh? Que para reidear tu base la otra vez, gasté 500 C4. ¿Y no estás derrumbado? No, no la terminé derrumbando. ¿Y algo has visto cómo se llama este? ¿Pero cómo estás? ¿Estás bien? Me cago en la puta, tío. Madre mía, es que... ¿Qué es el nombre? Ratatosk. Acércate por nuestra base y te las doy, Fran. ¡Sí, ahora mismo! No hay nada, tío. Ya está. Anda, ¿tienes una...? Ay, no, es salvaje. ¿Ese cuarto se ponía a poner de... ¿Habéis mirado los cadáveres de los grifos de aquí arriba si tienen algo? No, 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 no. No tienen nada. Los que están en el aire no tienen nada. Vale, vale. Ya están todos sanqueados. ¡Ya! ¡Iros, cabrones! ¡Iros! Estoy... Ahora. Vale. Pues nada, chicos. Vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Primer reideo. Esperemos que haya más. Arte, arte... Arte una notita, por favor. Voy, es verdad. Pero... Pero dejarme gasolina. ¡No! ¡Que no! Fibra y paja, a ver. Venga, arte una notita. Ya está dormida la fio, mía. Ponle una notita la fio, mía. Voy. Ha sobrevivido solo el fio, mía, mía. Madre mía. He pegado tanto que se ha dormido. Sí. Hostia, veinte de aceite. Un milagro. Vale, fibra. No te preocupes, Frank, que ahora te lo reventa. No, hombre. Uff. Y paja. A ver, ya lo quedará dado. Vale. ¡Ojo! Tengo la nota. ¿Qué hace este tío del mundo con los heavy turrets? Voy. Ponle venganza. Por el intento de raideo. Venganza por el intento de raideo de... Se llama, ¿cómo se llama el tío? Para más información, Link. Sí. Eh... Eh... ¿Dónde estás, tío? Ya no, tío. ¡Eh! Se te ha pirado, pues. Se te ha pirado. Hostia, 110 mil a eso con un C4. Se te ha pirado. No, no mate la fio, mía, que le vamos a poner una notita, hombre. No, no, esa no, esa no. Esa porque... Está viva porque no me he dado cuenta yo. Por el intento de raideo... No, es que ya se ha quitado el... Gimli o algo así se llamaba el pavo. Así. ¿Era un tío? Sí. Sí, solo un tío con una tortuga. He puesto, me encanta por el intento de raideo a nuestra base. Más info en mi canal, sublo y al llago. Jajaja. Jajaja. Al revés. La I en la Y y la Y en la I. A ver, ¿cómo era? Cualquier día nos levantamos y no tenemos nada. Ya, tío. Pues bueno. J, Y, M, L, Y, I. Latina. Sí, sí. Como yo lo he puesto. Es que no me sé el chat, tío. Le estás escribiendo. Sí, este adorno. Vale, ¿dónde está? ¿Dónde te dejo...? En la ocio, mía. ¿Métese la evaluación? Ah, aquí a la izquierda, vale. Oye, ¿habéis matado vosotros a algún PJ? Sí. Porque yo he matado a uno que llevaba dos heavy turrets encima con 3.000 balas o algo así. Y cohetes. Vale, vale. A ver si he matado a uno de los nuestros. Ese era yo. Ese era yo. No, pero nada no es vuestro. Bueno, pues nada, chicos. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. Si es, os he dado un buen like. Suscribiros para más. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego, gente. ¡Hala, no! ¡Hala! ¡Yo ni te quiero! ¡Yo ni te quiero! ¡Yo ni te quiero! ¡Yo ni te quiero!